Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Winnick Cervantes y aquí con mis hijas... Yo soy Yami y tengo 7 años. Y... Niki de 10 años. Ok, bueno, con mis hijas pues queremos compartirles otra herramienta y es cómo crear acuerdos. Nosotros tenemos un acuerdo bien importante que surgió, bueno, pues justamente a partir de desacuerdos. O sea, en alguna ocasión que estuvimos por ahí con disputas... Y peleando. Entre hermanas sobre todo. Empezamos a dialogar y ver cómo nos gustaría resolverlo en futuras ocasiones y creamos este acuerdo que es bien importante para nosotros. Lo primerito que se hace en este acuerdo es... Es pregunto y escucho. Exacto, pregunto y escucho. Entonces, primero pregunto para saber qué es lo que la otra persona siente, la escucho y luego... Me pongo de acuerdo con la persona... Me pongo de acuerdo con la persona sobre aquello que me molestó o que me gustaría que fuera diferente. Respeto. O sea, respeto lo que creamos. Exacto, respeto el acuerdo que acabamos de crear y luego... Revisos que se esté cumpliendo. Exacto. Entonces, revisamos que se esté cumpliendo el acuerdo y si no se está cumpliendo, ¿vuelvo a qué? A preguntar y a escuchar. Este acuerdo se creó para resolver conflictos y luego de ahí hemos creado algunos otros, como por ejemplo... Por ejemplo, las personas son más importantes que las pantallas. Quiere decir que, por ejemplo, en vez de estar viendo tele o tu celular o tu compu o lo que sea, que tenga que ver con pantallas, mejor lo dejes para ir a jugar con tu familia. O hacer algo con tu familia o hacer algo con alguien más, que no sea las pantallas. Y este acuerdo lo creamos, ¿por qué? Porque muchas personas querían solo estar en las pantallas de nuestra familia. A veces nos pasaba que por estar en el celular o en la computadora, pues ya no atendíamos a la petición de algún otro miembro de la familia o alguna responsabilidad o algo así. Y ahí tenemos otro acuerdo y es... Mi palabra es lo más importante. Mi palabra es lo más importante. Ese también es un acuerdo que creamos, pues porque a veces digo algo y se me olvida que lo dije y pues entonces ya no lo cumplo. Bueno, pues ese acuerdo es para recordar que nuestra palabra es lo más importante, que siempre hay que cumplir nuestras promesas. Ajá. Y por último, algo nuevo que acabamos de ver. La buena alimentación, que es bueno balancearte en tu comida. Verduras y frutas, mucho, mucho, mucho. Mucho proteína, más o menos azúcar y grasa, mucho menos. Lo importante de esto es que al estarlo creando todos, por ejemplo, estos carteles los hizo Niki. Ella los hizo, los coloreó, los hizo todos, entre los dos los recortamos. Y todos estamos de acuerdo en que estos son nuestros acuerdos, ¿cierto? Sí. Como todos estamos de acuerdo en eso, entonces todos los respetamos. Y al respetarlos, cada uno de nosotros, pues ya lo hacemos propio y nuestra familia se convierte en eso. Esta es otra herramienta que queremos compartirles para todas aquellas personas que están ahorita, pues en la contingencia y de repente se encuentran en caos. Nosotros les sugerimos que convoquen a una reunión, las llamamos nosotros las juntas de cambio. Y es porque ahí decidimos qué cambios hacer en nuestros acuerdos o cuáles permanecen igual. Si algún acuerdo ya quedó y ya se está practicando, lo podemos poner aquí a la vista para que nos lo recordemos mutuamente. Por ejemplo, si yo estoy en la computadora y es hora de comer, pues me hablan y me recuerdan el acuerdo, ¿no? Me dicen, oye, ¿las pantallas son más importantes o las personas? Y pues ya me vengo. Pues esta es otra herramienta, convoquen a sus juntas, la voz de todos cuenta por igual. Los acuerdos se crean de una manera ordenada, de una manera armónica. Y si uno no está funcionando, pruébenlo una semana o un mes. Y si no funciona, pues simplemente hacen una nueva propuesta, ¿sí? Bueno, pues es todo en este video. Esperemos les haya gustado. Muchas gracias por escucharnos, por vernos. Déjenos ahí algunos comentarios de qué más quieren que les compartamos. Y nos vemos en un próximo video. Bye. Cuídense.